Antes de saltar en los principales escenarios del atletismo mundial Gaterin Ibargüen corrió de niña en el barrio obrero de Apartadó, un lugar que no olvida cómo construyó su carrera deportiva Y que todo este vecindario está con ella, y todo Apartadó, pero principalmente este barrio donde ella salió de aquí Sus primeros pasos fueron aquí Varias eran sus motivaciones para estar ahí, su abuela, además de su gastronomía, con su plato preferido Su plato especial es pescado, un coco ¿Eso es lo que le da la fortaleza? Claro, será El amor de familia junto a su talento, la impulsaron a convertirse en la mejor triplista del mundo Que brilla incluso en Juegos Olímpicos, un orgullo para familiares y conocidos Darle gracias por todo lo que ella ha logrado y por toda su misericordia que me ha dado Ibargüen festejo en Río y en el barrio obrero siempre recordarán sus inicios tal y como ella lo hace A pesar de ser ahora una estrella deportiva A nadie olvida a Caterina, siempre es la misma A nadie olvida a Caterina, siempre es la misma